a atención hace unas horas sucedió hoy mamá de piqué confronta a Shakira la abofetea en defensa de piqué en este dramático vídeo de su canal show viral noticias siempre nos mantienen al borde del asiento y hoy vamos a hablar de una de las más recientes temas de la farándula ¿Has oído hablar del dúo musical más comentado del momento? Bizarrap y Shakira han causado sensación después de su aparición en el programa del famoso presentador Jimmy Fallon pero eso no es todo la cantante colombiana no se cayó nada y habló sobre su vida amorosa su expareja Gerard Kick y su nueva vida en Estados Unidos no te pierdas este vídeo lleno de emociones y sorpresas descubre cómo Shakira expresa su sentimiento sobre la dependencia emocional y su nuevo comienzo en Miami prepárate para una historia emocionante y llena de giros inesperados la cantante colombiana se robó el espectáculo con su presencia y palabras sinceras la participación del artista en el programa fue histórica y batió récords de audiencia lo que demuestra una vez más la influencia y popularidad mundial de la talentosa Shakira en la entrevista Shakira abrió su corazón y habló de todo como suele hacerlo la cantante reveló detalles sobre su vida amorosa y su relación con su expareja el futbolista Gerard Kick la artista explicó que aunque muchas veces se piensa que las mujeres exitosas y fuertes no tienen sentimientos ella es prueba de que esto no es cierto las mujeres pueden ser fuertes pero también tienen derecho a expresar sus sentimientos y emociones Shakira también confesó que ha dependido de los hombres en su vida amorosa y que esto ha sido un aprendizaje para ella sin embargo la artista se encuentra en un momento de su vida en el que está enamorada y siente que ha podido entender su relación desde una perspectiva diferente según sus palabras ha sentido que ya ha tenido suficiente en el pasado y que ahora está en un nuevo capítulo de su vida además Shakira compartió emocionantes noticias sobre su futuro la cantante se mudará a Estados Unidos para fijar su residencia en Miami en acuerdo con Piqué desde diciembre pasado está previsto que viaje a Nueva York con sus hijos Sasha y Milan a principios de abril sin duda un gran cambio en la vida del artista que ha sido recibido con entusiasmo por sus fans ahora como buen suscriptor queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios nos vemos abajo suscríbete y déjanos tu like nos vemos en un próximo vídeo tengan muchas bendiciones